¿Qué es la COVID-19? ¿Qué es la COVID-19? ¿Qué es la COVID-19? Coneval asegura que las transferencias monetarias que hace el gobierno a los beneficiarios de los programas sociales son medidas temporales que no han logrado mitigar los estragos causados por la pandemia en las poblaciones vulnerables. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contra.noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!